Miguel, por favor, ¿describa usted la emoción que le produjo a los colombianos del trabajo y la etapa de este día? Por favor. Bueno, buena tarde para todos. Bueno, la verdad que contento. Yo creo que Colombia hoy, para que Colombia sea un gran día, primero que todo con la victoria de Esteban, yo creo que se lo amerita, se lo merecía allá porque, bueno, ayer, esto también la puga, ayer antierno recuerdo, pero bueno, y hoy también la ha buscado y la verdad que se lo merece porque, bueno, después de venir de una situación complicada, de su situación que ha tenido, de sus problemas de salud, pues ahora hace falta cosas de su confiancita, otra vez alzar los brazos para continuar por ese mismo camino y hoy lo ha hecho, entonces yo creo que contento por él y, bueno, yo también al final he probado y hemos ganado unos segundos. Miguel, y hablando de confianza, esa confianza es suya para atacar a los grandes, ¿no? Bueno, el ataque, nos hablas del ataque propio. El ataque, bueno, yo creo que sabíamos que era un buen día, lo habíamos dicho ayer que la mayoría de las personas pensaban que hoy era una etapa para salvarla, para llegar sin problemas, pero algunos por ahí habían dicho que llegaban 30 corredores al sprint y yo he dicho, no, no puede ser porque cuando es una subida así de no mucha rampa que se roda a bastante velocidad a veces hace mucha diferencia porque el que tenga un poquito de piernas, pues obviamente va a ir dos o cinco o siete puntos por encima de los demás, entonces al final sacan diferencias y lo bueno que sabemos que tenemos buenas piernas de cada mañana el último esfuerzo y luego el equipo está motivado y después de lo visto de hoy yo creo que mañana pues vamos a hacerle con todo. Miguel, viene recortando mucho tiempo, ¿es su idea lograr alcanzar el podio? No sabemos, no sabemos porque, bueno, mañana puede pasar de todo. Yo creo que un día como mañana nada está escrito y queda el último esfuerzo, que es un esfuerzo muy grande, yo creo que mañana hay que dejarlo todo al 100% sobre la bici y sin pensar que falta una crono porque ya es un esfuerzo individual y dejarlo mañana todo. Pero esto es por demolición, Miguel, y uno no sabe quién va a estirar la rodilla y usted está en una muy buena semana, ¿no se puede descartar el podio? No, nunca pensamos en eso, yo creo que sabemos que, lo único que sabemos es que tenemos buena condición y también se sabe que las grandes vueltas hay que ir hasta el último día al 100% y muy fuertes porque no se sabe, al final tienes que ser un corredor muy constante del primero al último día. Miguel, ¿para ti es más importante la camiseta blanca o el podio? ¿Mañana es el día de la verdad? Sí, mañana es el día de la verdad, yo creo que el día que todo el mundo espera que llegue un buen día duro también y también todo el mundo espera que ya se acabe este sufrimiento porque bueno, ya se está haciendo bastante largo el giro, pero bueno, yo creo que nos importan las dos cosas, el podio, el mayo blanco, porque pues es algo muy bonito, algo que nos ha representado siempre a los colombianos y que lo hemos conseguido con varios de los nuestros, entonces, pues las dos cosas son muy importantes. ¿Martinelli es feliz? No lo sé, después de hoy, no sé, yo creo que sí.